Oklahoma, la David Stanley Chevrolet masiva venta de cierre estatal empezó con 8 mil menos en Silverado. Esos son 8 mil menos. Cero de enganche, no pagos por 6 veces, cantas de por vida y más. ¿Debes más de lo que vale tu intercambio? David Stanley Chevrolet te puede ayudar a pagarlo con 8 mil menos. ¿Necesitas bajos pagos? ¿Qué tal cero de enganche, 499 al mes en Traverse? Hasta 349 en Trax. Solo en David Stanley Chevrolet OKC. Nosotros hacemos las ofertas. ¿Tu historial de crédito te impide comprar ese carro que necesitas? En David Stanley Chevrolet, expertos en arreglar crédito te pueden ayudar. Sí, puedes salir manejando hoy mismo con crédito aprobado. Hasta con crédito de solo 500 puntos. Solo trae prueba de ingresos, verificación de domicilio, identificación válida y 500 dólares de enganche. Conéctate con un experto de arreglo de crédito de David Stanley Chevrolet ahora mismo al 405-690-88.